La señora Nora Lozano nos trae esta IMAX de 21 pulgadas, nos dice que es de su hija que es diseñadora gráfica y que quiere optimizarla ya que está bastante lenta para su trabajo así que vamos a ver que le hacemos a esta IMAX, recordemos que esta IMAX de 21 pulgadas de fábrica viene con 8 GB de RAM y un disco mecánico de 1 TB así que lo que vamos a hacer es aumentar su RAM hasta 16 GB y vamos a reemplazar su disco mecánico por uno de estado sólido por 1 TB ya hemos retirado la pantalla de esta IMAX y retiramos también su fuente, ahora lo que procedemos es también a retirar lo que es su board pero sin antes realizarle un buen mantenimiento ya que está bastante llena de polvo también nos indica que desde que la compro no le ha hecho ningún tipo de mantenimiento y no le ha cambiado tampoco la crema disipadora a su procesador así que vamos a realizarle un mantenimiento full a este equipo ya que lo necesita como pueden ver ustedes le recordamos que debes tener en cuenta a la hora de enviar su dispositivo verificar que sea nuestra página oficial ya que contamos con más de 6 millones de seguidores en Facebook y no pedimos dinero por adelantado si es así es una página falsa seguimos con la optimización de esta IMAX, ahora lo que estamos realizándole es una buena limpieza con aireada presión para retirar todo el polvo que se le ha acumulado queremos agradecer a todas las personas que comentan nuestros videos y nos ayudan a compartir vamos a ver a quien tenemos aquí en los mensajes saludamos al señor Mateo Caraballo gracias señor Mateo por sus saludos desde Argentina nos dice que espera su saludo aquí está su saludo Mateo gracias por estar pendiente de nuestros videos también tenemos aquí a Saul Gamin 9 saludos de parte de Wilted vamos a ver a bajar quien más tenemos aquí abajillo tenemos a Jan Brian GM saludos también desde parte de Wilted gracias por estar ahí pendiente de todos nuestros videos tenemos también aquí a Eliana Fernández nos indica que pasó con la voz de Wilmer bueno Eliana está con la voz de Anderson el hermano así que no hay problema tranquila no se asusten vamos a saludar también a ver quien está por acá a Ricardo García bueno Ricardo saludos de parte de Wilted vamos a ver quien está más por acá está el señor yo Charlie un saludo aquí de parte de Wilted también tenemos al señor Andrew Aguilar saludos también de parte de Wilted recuerda que si quieres que te enviemos un saludo en nuestro próximo video déjanos tu comentario seguimos con esta reparación también lo que vamos a hacer es es reemplazar su crema disipadora ya que es muy importante para que el procesador se mantenga a una buena temperatura retiramos todo el exceso de la crema disipadora miren la diferencia aquí le vamos a aplicar la nueva crema disipadora totalmente líquida y le ponemos una buena cantidad para que mantenga ese procesador bien refrigerado también ponemos aquí algunos tornillos para fijar su disipador a labor también vamos a reemplazar su rana ahí tenemos dos módulos de 4 GB la vamos a reemplazar por dos módulos de 8 GB estas son de DR3 para tener más potencia a la hora de diseñar luego de esto lo que vamos a hacer es instalar de nuevo la logiboard vamos a ajustar sus tornillos instalamos de nuevo su fuente también y luego de esto le vamos a instalar su nuevo disco sólido de unidad sólida recuerde que este disco nos da también bastante velocidad a la hora de abrir lo que son las aplicaciones también le hacemos un poco de limpieza al ventilador ya que se encuentra bastante lleno de polvo vamos ahora a instalar su pantalla con mucho cuidado ya que es bastante delicada como pueden observar esta imán ya quedó totalmente optimizada 16 GB de RAM y un disco sólido de 1 TB recuerda que si necesitas alguna optimización como esta nos puedes contactar y un disco y un disco